Alrededor de 3.000 documentos esperan ser retirados antes de las elecciones. Con indicaciones de la Ministra de Gobierno, se van a estar realizando entrega de los mismos durante el fin de semana. Aquí tenemos en calle San Luis, 2952, una existencia de unos 3.000 documentos para ser entregados. Son documentos que se han iniciado este año, el año pasado también. Muchos de ellos también en el marco del dispositivo de Santa Fe más cerca, donde hemos ido hasta los barrios. Hemos realmente hecho hasta el día de hoy unos 12.000 documentos. Con lo cual, todos esos DNI que se generaron en los barrios a través de los dispositivos realizados, vienen de esta oficina para poder ser entregados. Es importante aclarar que para las elecciones son necesarias los DNI. Correcto, sí. Sin el documento no podemos emitir el voto. Con lo cual, aquellas personas que no tengan el documento, que están esperando que les llegue a su casa, consultenlo a nosotros, porque sabemos que a veces quizás se dificulta la entrega domiciliaria y ese documento termina aquí en nuestras oficinas. Con lo cual, es importante que al menos nos consulten, nosotros podemos informar el estado del trámite y quizás, por qué no, está aquí el documento y se lo puede llevar a su casa. ¿Cuánto tiempo puede pertenecer aquí el documento sin ser retirado? ¿Hasta cuándo lo tienen? Bueno, la normativa indica un año o hasta que RENAPER lo solicite. Este plazo fue prerrogado durante la pandemia, dos años. Nosotros estamos esperando que pasen estas elecciones para hacer una devolución de todos aquellos que no se entreguen. Por lo pronto los tenemos aquí, nos lo hemos entregado este año para que aquellas personas que hayan hecho el trámite del documento y quizás esté aquí, lo puedan aprovechar, retirarlo para poder usar. ¿Incluso el fin de semana también van a estar a disposición para aquellas personas que, día de semana, por el trabajo y demás, no pueden acercarse? Correcto. Por indicaciones de la Ministra de Gobierno, se la herenia, hemos establecido un dispositivo, un operativo de entrega de documentos, tanto el día sábado de 9 a 12, como el día domingo de 9 a 16 horas. Esto es un horario interesante para aquellas personas que trabajan y que quizás no se puedan acercar durante la semana a nuestras oficinas. Bueno, lo pueden hacer el fin de semana, tanto aquí en calle San Luis, frente a Plaza España, la sede principal, como allí en este aislamo de Ceballos 4063. ¿Qué documento retira en un lado y en el otro? Bueno, los documentos que hicimos en este aislamo de Ceballos se retiran en este aislamo de Ceballos. Y los restantes, no solamente los que se hacen en el Prado Español, en calle San Luis, como sino también todos los que se hicieron los dispositivos de Santa Fe más cerca, se retiran aquí, frente a Plaza España. El único documento apto para votar este domingo es el físico. Aquellas personas que se acerquen con el documento digital no podrán realizar el trámite. ¿Aquellas personas que no lo vinieron a retirar recibieron algún tipo de notificación de que el documento ya estaba? Bueno, el sistema dispara un mensaje de texto alertando los movimientos del mismo. Siempre también, además, desde la aplicación de RENAPER uno puede hacer el seguimiento. Con lo cual, bueno, si recibió un mensaje, acérquese. Si no lo recibió y hace ya más de 30 días que lo generó, acérquese igual, así consultamos y vemos el estado del trámite. Están llegando muchos documentos todos los días, así que es importante que la gente se pueda acercar y consultar. Y para dejar en claro, en las elecciones no se puede presentar el documento por el celular. Correcto. El único ejemplar para votar es el documento físico, el plástico, la tarjeta o cualquiera de los ejemplares que RENAPER ha manifestado que son aptos para poder votar. Con lo cual, el DNI en tu celular, la constancia de inicio de trámite, el extravío de la policía, no son ejemplares para poder votar. Así que, por eso mismo, le necesitamos que vengan y busquen su documento para no tener inconvenientes el fin de semana.